Hice un grupo muy bueno, con buenos jugadores y quedamos los mismos jugadores del año pasado, así que con grandes perspectivas para esta temporada. ¿Qué análisis haces de los amistosos? ¿Cómo te sentiste vos en particular? ¿Qué evaluación haces de lo que fue esa preparación que fue buena en definitiva porque tuvieron esos amistosos que a veces es difícil conseguirlos en esta parte del país? No, la verdad que sacamos buen provecho de los amistosos que hicimos, tuvimos un buen partido, conociéndonos, no habíamos hecho fútbol todavía, así que fue una buena impresión para todos, creo que estábamos compitiendo bastante entre nosotros como para lograr estar de titular y bueno, nada, por suerte nos está yendo bien, yo creo que vamos a tener unas grandes expectativas para esta temporada. Es largo el campeonato, la preparación física fue dura me imagino, pensando en lo que se viene y preguntarte por la séptima fecha, será algo importantísimo para ustedes vivir ese clásico. Sí, la verdad que sí, yo todavía desde que juego no he jugado un clásico, así que con muchísimas ganas y bueno, nada, la verdad que sí que estamos esperando esa séptima fecha jugarla y poder ganar, lástima que la jugamos el visitante, ¿no? Seguro, me imagino eso hubiese sido lindo para ustedes con su gente, lindo grupo que se armó, ¿no? Sí, hermoso, hermoso grupo, la verdad que muy bueno, muy contento por eso y yo sé que vamos a pelear cosas grandes por esta temporada. Bueno, hay que mandar un saludito para alguien, alguien que siempre está acá haciendo, sacan una sonrisa. Sí, mi vieja, mi viejo, mi hermana, mis dos sobrinos, mi hermano, mi abuela, mis tíos y mi tía, ya siempre están, están todo el día mirando a ver dónde salgo, dónde estoy, así que seguramente esta nota la van a ver. ¿Se han podido acercar hasta acá, a visitarte a Puerto Madryn? Todavía no, no han podido, creo que ahora cuando saquen vacaciones mi vieja, mi hermana van a venir, pero sí, siempre me van a ver allá a Buenos Aires cuando juego, así que estamos bien, cada dos semanitas los veo. Gracias.